de los ángeles. Continuamos con esta noticia en desarrollo. La muerte de un pequeñito de tres años tiene consternada a la comunidad del sur de Los Ángeles con trágico accidente donde una camioneta SUV literalmente se metió a una casa. Pero antes arrolló a una madre con su pequeño que solamente caminaban sobre la acera. Fíjese que José Luis Muñoz se encuentra en el lugar del incidente con un reporte completo. José Luis, buenas tardes. Vamos contigo, cuéntanos. ¿Qué has podido investigar? Gracias, buenas tardes. El pequeño Aidan, de tres años de edad, estaba caminando junto a su madre por esta banqueta sin darse cuenta de que una camioneta vendría a gran velocidad. Esta camioneta envistió al pequeño, luego rompió esta reja y terminó en esa pared. ¡Ay, papito hermoso! La señora Roxana Cortés, junto a su esposo Miguel Cortés, con abrazos de sus seres queridos, intentaban mitigar el profundo dolor de haber perdido a su niño Aidan Cortés, de tres años de edad. La madre hispana se puso de pie. Fue acompañada por sus parientes hacia un vehículo. El padre del niño sacó fuerzas de su desgarrante dolor y conversó con nosotros. Él me decía que abrazo a Dios. ¿Y qué quiere ir a su chaquichís otra vez más? Su deseo de ir a Chaquichís nuevamente fue truncado el domingo a las seis de la tarde en la cuadra 400 de la calle 92, en el sur de Los Ángeles. Vinían de aquí hacia acá. Iban a ir a la número uno, a comprarle galletas, quería galletas el niño. El estruendo del brutal impacto, seguido de los gritos desesperados de la madre del infante, alertaron a los vecinos. Al salir, vieron una camioneta color guinda al lado del corpecito del niño agonizante. Los vecinos poncharon las llantas al chofer para que no se escapara, comentó Tyler Christopher, dueño de la casa afectada. Él tomó las fotografías del conductor durante el momento que intentaba inútilmente deponer el auto en reversa, intentando escapar. Coincidentemente, una patrulla del sheriff pasaba por la calle 92 y Figueroa y arrestó al chofer, que enfrenta cargos de asesinato vehicular y por haber estado bajo la influencia del alcohol o drogas durante el mortal accidente. Eso ya no es accidente, es lo mismo que si agarra una pistola y le mete las balas. Usted sabe lo que va a hacer. Según Jorge Mendoza, en el momento del impacto, una mujer con un niño en brazos salieron de la SUV color guinda y se alejó corriendo sin importarle las víctimas. El pequeño Aidan, de tres años de edad, fue trasladado a un hospital local. Lamentablemente, ahí fue declarado muerto. Por su parte, la madre comentó de que ella tenía un mal presentimiento, pero nunca pensó que iba a pasar algo tan terrible. Es de estos reportes que tengo desde el sur de Los Ángeles. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Qué terrible situación. Gracias, José Luis. Gracias.